Perfecto. Señora Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, señores diputados, señoras diputadas, senadores, intendentas e intendentes de la Provincia de Buenos Aires y querido pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Hoy es para todos nosotros un día muy especial, un día muy importante, pero sobre todo un día muy, pero muy feliz. Lo es para mí también y especialmente. Es el día en el que vengo a comprometerme ante ustedes, ante los y las bonaerenses a trabajar sin descanso y con honestidad para reconstruir la Provincia de Buenos Aires. Para recuperar los derechos perdidos, pero también para transformar a fondo y en su estructura a nuestra provincia. Hoy es el primer día de una etapa diferente, una etapa que fue abierta ayer por el presidente electo Alberto Fernández, cuya asunción y cuyo discurso inaugural empezaron a señalar un nuevo horizonte de reparación y, sobre todo, de esperanza. Las elecciones de octubre que nos trajeron hoy acá arrojaron un resultado para muchos inesperado, para muchos sorpresivo. Se esperaba una victoria del oficialismo, pero triunfó la oposición y lo hizo no por la mitad más uno, podríamos decir, por la mitad más dos, si me permiten, 52% de los votos y una diferencia cercana a los 15 puntos. Fue un resultado muy contundente. Y no vengo aquí a decir esto, que ya se sabe, para imponer la fuerza de ese resultado. De ninguna manera. Vengo a invitarlos a otra cosa. Los vengo a invitar a reflexionar, a pensar acerca del porqué de ese resultado, del significado de ese resultado. Y ¿saben por qué? Porque ese resultado es lo más importante que tenemos. Es el resultado y la expresión de la voluntad popular. Comparto entonces mi interpretación. Me parece que ese resultado, de un lado, expresa malestar. De un lado, expresa también rechazo. Creo que tiene que ver, obviamente, con una situación económica durísima. Diputados y diputadas, senadores de la provincia de Buenos Aires conocen muy bien cuál es este estado de situación. Pero creo que no es sólo eso. No es sólo un rechazo a una situación económica, sino también, entiendo yo, a una política económica. Y también, me permito decir, a una lógica de gobierno. Una lógica que nació con muchas promesas y que después se basó, y no lo digo despectivamente, pero se basó en el marketing político, lo hizo explícitamente, pero se fue convirtiendo en una forma de no ver los problemas y de negar los problemas. Creo también que la sociedad y el pueblo de la provincia de Buenos Aires no quiere ni persecuciones y no quiere tampoco un estado ausente, distante, un estado acusador, un estado que culpa a las víctimas de la situación económica. No quiere un estado que no cuida, que no sana y que no contiene. Pero hubo también, junto con esto, y de nuevo sin ningún ánimo ni de ofender ni de chicanear. Simplemente remito a lo que viene pasando. Hubo también un intento cultural que tuvo que ver con esta idea de que llegar a la universidad tal vez no era para sectores posteriados. Con esta idea de que tener un celular o una televisión puede ser una fantasía. o de que hay que disfrutar y acostumbrarse a vivir en incertidumbre. Creo yo que ha habido un contundente rechazo. Pero también expresa apoyo y adhesión. Expresa también, y lo han visto ustedes, un entusiasmo y una esperanza. Creo que esto tiene que ver con la unidad. Y no me refiero solo a la unidad de la oposición que posibilitó ese resultado, sino que me refiero también a la unidad de los y las bonaerenses. me refiero a una unidad que tenemos que ejercer entre todos en la diversidad. No implica pensar lo mismo, no implica ser todos iguales, pero es ponernos de acuerdo en determinadas prioridades, en determinados objetivos y determinadas metas que tiene que tener nuestra provincia. Por eso, me parece que en esta elección lo que ganó es la idea de una provincia de Buenos Aires que vuelva a ser una provincia productiva. y no especulativa que vuelva a ser una provincia solidaria y no egoísta. Y que tenga un Estado presente, comprometido y cercano. No es simplemente una forma de hablar. Es el enorme desafío que tenemos por delante. lo que nos pidieron es que hagamos un Estado que esté al lado, codo a codo y le dé la mano a los y las bonaerenses. Pero creo también que corresponde pensar un poco y considerar la situación tremendamente convulsionada que está viviendo la región y que está viviendo el mundo. son tiempos de inestabilidad financiera, de guerras comerciales, de guerras de las otras también. Es un tiempo amenazante. Entonces, creo que también hay que valorar que la sociedad y el pueblo de la provincia de Buenos Aires aprendió sus lecciones históricas, observó la región y el mundo y nos trajo aquí de manera democrática y pacífica. nos trajo sin descalificaciones personales, sin persecuciones y quiero también entroncarlo con experiencias personales porque me parece que se ha aprendido de otros episodios históricos que terminaron muy mal y esta vez no fue así desde el punto de vista de las instituciones. Dijo en 2003 Néstor Kirchner se reconoció como parte de una generación diezmada. Yo por mi parte me reconozco hijo de esa generación, parte de una generación que es hija de aquella, pero también una generación como en mi caso personal casi estrictamente pero en el de muchísimos que la componen nos tocó también entrar a la vida política con el regreso de la democracia. Así que somos hijos también como generación de la restauración de la democracia. eso para mí deja marcado un norte. Venimos a transformar la provincia pero venimos a hacerlo democrática pacíficamente incluyendo a todos considerando a todos es fundamental en la práctica se cerró un ciclo con esta elección y se abre otro nuevo esa etapa nueva es la que tenemos que construir yo espero estar a la altura pero quiero decir que no pretendo ser gobernador de un espacio político ni de un grupo ni de un sector pretendo ser el gobernador de todos y todas las bonaerenses que ciclo se cierra me parece que hay ciertos puntos sobre lo que ha ocurrido en estos cuatro años en la Argentina y trataré de ser lo más objetivo posible pero hay ciertos puntos que es necesario dejarlos hoy explicitados y planteados y saben por qué porque hemos dedicado mucho tiempo como lo hacen ustedes en su tarea recorrer la provincia de Buenos Aires nos hemos encontrado con una realidad que hace falta dejar aquí dicha porque no es según mi entender lo que reina en los diarios en buena parte de los medios de comunicación no sé si será un blindaje mediático como algunos dicen no sé si será el marketing político no me importa lo que sí me importa es que todos estemos en la misma página para comprender cuáles son las tareas que les propongo y que nos esperan y quiero ser justo con esto porque muchas de las cuestiones los aspectos que pienso señalar provienen de una historia anterior son hasta estructurales pero lo que sí puedo decir es que en los puntos que voy a señalar durante estos últimos cuatro años ninguna de todas las dificultades que uno podía plantear para la provincia de Buenos Aires ninguna mejoró se agravaron y no lo festejo y tampoco estoy en campaña simplemente vengo a decir cuál es la situación que encontramos para que todos estemos al tanto de cuál es el enorme desafío que nos espera en primer lugar la situación del país ayer lo describió el presidente de la nación pocos datos voy a decir inflación acumulada de 276% 508% de devaluación 40,8% de la población según algunas estimaciones debajo de la línea de pobreza 9,5% de indigencia 10,6% de desempleo 158.000 puestos de trabajo perdidos en cuatro años una deuda que representa el 95% del producto bruto interno una caída del producto durante tres años de los cuatro años una pérdida del poder adquisitivo de salarios jubilaciones una economía como dijo el presidente en un default virtual y sobre eso la vuelta del fondo monetario internacional en su carácter de prestamista y también autoproclamado de auditor de la economía argentina ¿por qué ocurrió esto? son datos oficiales son datos conocidos ¿por qué ocurrió esto? cada cual tendrá su explicación yo creo que lo que pasó es que se aplicó un viejo un antiguo y conocido modelo de valorización financiera de endeudamiento y fuga de capitales eso tiene muchísimos elementos y muchísimos correlatos tanto en lo cultural como en cada uno de los renglones del accionar del Estado como en el lugar mismo del Estado no vengo a hablar de eso pero creo que se lo mire como se lo mire es un mal plan económico para la República Argentina y lo es todavía más agravadamente es mal plan en la actual coyuntura internacional es un plan que depende de flujos externos que depende del comercio que depende de inversiones es un mal plan pero además tuvo fallas graves en su aplicación y además estuvo jalonado y permeado por negocios privados yo no creo que estén dejando una vara muy alta creo que están dejando un desempleo muy alto una inflación muy alta una deuda muy alta y las condiciones económicas del país y la provincia muy abajo yo sé que tal vez no es lo que dicen algunos analistas pero se aplica una frase que se me ocurre citar de Jauretche Jauretche decía si el sombrero existe solo se trata de adecuar la cabeza al sombrero que este ande o no es cosa de la cabeza no del sombrero bueno acá lo que tenemos que hacer es mirar la realidad porque es la única verdad que tenemos por delante no el sombrero sino la cabeza y ahora quiero decir que buena parte de este análisis de este trabajo de campo del resultado de la transición que ha sido que ha sido muy correcta que nos han proporcionado datos gran parte de esa información va a estar reflejada en un documento que se publicará en los próximos días la información que remite a la situación de la provincia de Buenos Aires yo diría una radiografía del estado actual de la provincia de Buenos Aires hoy no voy a dedicarme exhaustivamente a repasarlo pero si quiero plantear algunos puntos porque hablé de un programa económico y ahora voy a hablar de la provincia miren diputadas diputados senadores pueblo de la provincia este programa económico como todo programa económico como toda decisión económica suele perjudicar a algunos y beneficiar también a otros porque tiene sus beneficiarios hay sectores que se han enriquecido muchísimo contados pero también tiene sus víctimas y quiero decir que me ampara la historia en esto siempre que se aplicaron estos programas económicos siempre la provincia de Buenos Aires fue una de sus principales víctimas porque el industricidio el predominio de la producción por encima de la especulación la pérdida de derechos y condiciones de vida de los sectores vulnerables afecta muy especialmente a la provincia de Buenos Aires y eso es lo que hemos observado y hemos observado lo digo porque lo voy a fundamentar que había algunos instrumentos no tantos porque contra estas políticas nacionales contra la macroeconomía contra el dólar la tasa de interés el endeudamiento es probable que un gobierno provincial no tenga todos los elementos necesarios para impedir que los efectos hagan estragos en la estructura social y económica de la provincia ahora digo también que por motivos que no me toca a mí explicar ante esta política económica nacional la provincia de Buenos Aires se encontró con un gobierno que no protegió ni a sus sectores económicos ni a sus sectores productivos ni a buena parte de los y las bonaerenses esto lo digo desapasionadamente y lo hemos observado en el relevamiento de cada una de las áreas de gobierno que se podría haber hecho y que no se hizo empecemos por la cuestión financiera simplemente se habló y no quiero personalizar en el gobierno saliente de que dejaban una caja de 25 mil millones de pesos tendremos que verlo cuando nos toque asumir la función pero el problema como todo el mundo sabe no es cuánto queda en la caja sino las necesidades y las obligaciones que hay que atender con lo que queda en la caja y lo que podemos decir es que esa cifra no alcanza para atender las obligaciones de los próximos 30 días de gobierno en la provincia de Buenos Aires las obligaciones básicas los sueldos totalizan entre sueldos obligaciones de deuda aproximadamente 40 mil millones de pesos en los próximos 30 35 días eso se agrega la deuda y el no pago de proveedores estimamos por 50 mil millones de pesos y obviamente esto es producto y tampoco quiero quiero adjetivarlo de que en el último tiempo se frenaron muchísimos pagos se ve en la obra se ve hasta en el alimento en las cárceles se ve por todos lados se frenaron para generar y no estoy haciendo una apreciación simplemente digo que con esa deuda y con esas obligaciones la el monto del que se habló no es suficiente hay de manera inmediata una dificultad vinculada a la cuestión financiera de la provincia si me preguntan las causas creo que hubo causas obviamente primero atribuibles a esta política económica nacional ¿por qué? porque ustedes saben que cuando vienen los planes de ajuste y austeridad que cuando viene la época del endeudamiento extremo de la contracción de la actividad del Estado para fomentar el empleo la producción la actividad económica entonces entra la economía y el Estado en una especie de espiral descendente como un perro que se come la cola se hace el ajuste gastando menos por todos lados se interrumpe en obligaciones necesidades y eso genera que haya menos ingresos menos actividad y la menor actividad en lugar de mejorar las cuentas reduce la recaudación baja el gasto baja la recaudación y entonces los gobiernos y no ocurrió solo en Argentina en varios episodios y en este último ocurrió en los países europeos cuando después de la crisis de 2008 le recomendaron el jarabe amargo de la austeridad el recorte por todos lados para mejorar la situación financiera más ajuste menos actividad menos recaudación finalmente lo contrario de lo que se esperaba más déficit y entonces más ajuste es un círculo vicioso pero también creo que fue un error firmar acríticamente ese famoso consenso fiscal cuando digo que no se protegió a la provincia de Buenos Aires que no se la cuidó es porque vemos que otras jurisdicciones no quisieron porque restringe los recursos propios y eso tenemos la provincia de Buenos Aires perdió en este tiempo autonomía fiscal no los quiero aburrir con números perdió los publicaremos pero perdió autonomía fiscal depende más de recursos externos que vienen de Nación que de sus propios recursos y a eso se agrega que se le prometió a la provincia un fondo del conurbano que se iba a actualizar y no se actualizó pero al mismo tiempo le trasladaron los costos de los subsidios cuando uno hace la cuenta se redujeron los recursos propios se trasladaron los costos de los subsidios no se actualizó ese fondo del conurbano la cuenta da mal para la provincia los recursos contando todo los automáticos la coparticipación y otros recursos que llegan a la provincia de Buenos Aires en términos reales cuando se los compara en 2015 y en 2019 tenemos que eran más altos en el año 2015 la provincia hoy recibe menos recursos en todo concepto en términos reales es decir se ha enflaquecido se ha achicado se ha vuelto menos potente al estado de la provincia de Buenos Aires y eso aunque vino acompañado de la retórica de que tocar tal impuesto hacer tal cosa genera actividad genera inversión tenemos también lo contrario agravado porque la provincia no tiene instrumentos y no tiene fondos para dar respuesta y no fue lo que pasó en toda la Argentina la ciudad autónoma de Buenos Aires aumentó sus recursos reales sus recursos per cápita quiero decir porque muchas veces esta cuestión de la identidad política entre el gobierno nacional el gobierno provincial se ha discutido mucho yo digo que en el caso de la provincia de Buenos Aires no tuvimos un efecto positivo y lo digo como digo todas estas cosas lamentablemente de la misma manera que ha habido y es necesario aclararlo ante el Parlamento una pequeña discusión entre dichos sobre la cuestión de la deuda así como en términos de recursos en términos de déficit tenemos una emergencia financiera la cuestión de la deuda también es muy comprometida y muy preocupante miren como la midan como la miren por datos oficiales de la provincia de Buenos Aires después empezó a tomar deuda del tesoro con el banco provincia como si fuera deuda que dejó no es así los datos oficiales muestran que la deuda que la deuda pasó de ser 9.362 millones de dólares a ser de 11.263 millones de dólares subió creció un 20% en dólares en cuatro años pero claro esta provincia no recauda no produce en dólares tenemos que afrontar compromisos en dólares con una moneda que es de la que hablaba antes por las sucesivas devaluaciones queridas no queridas imprevistas lo que sea la deuda en pesos se quintuplicó en la provincia de Buenos Aires por eso la carga de intereses en comparación con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires pasó de 10% a 15% cuando el gasto de capital fue menos del 5% ¿cómo se puede decir que con la deuda no pasó nada o que está igual? fue una muy mala y muy ruinosa administración de la deuda de la provincia porque también se acortaron los plazos también deuda que era en pesos se convirtió en deuda en dólares el 58% era en dólares ahora el 82% es en dólares y lo voy a decir con una cifra muy sencilla se acortaron los plazos de forma tal que cuando asumió el gobierno anterior tenía que afrontar compromisos en dólares vencimientos por 5.300 millones en cuatro años ahora esa cifra es 8.800 en los próximos cuatro años eso es lo que tiene que afrontar la administración el gobierno que acaba de asumir la verdad y esto lo entiendo yo así la provincia terminó subordinada a ese plan de valorización financiera y la verdad que eso es lo último que necesitamos para la provincia de Buenos Aires porque ha afectado también su banco un banco el más antiguo un banco que preexiste a esta provincia y un banco con problemas de rentabilidad con problemas de liquidez con problemas de solvencia pero voy a dar un dato claro para que lo entienda nuestra sociedad se redujo la parte de los préstamos de los créditos al sector privado un 11% del activo del banco y creció un 15% la plata que está del activo puesta en títulos públicos ¿qué pasó con el banco de la provincia de Buenos Aires? no le prestó más en la medida que lo hacía a nuestras pymes a nuestro sector agropecuario y se la prestó comprando LELIC y títulos públicos al gobierno nacional explíquenme qué lógica tiene que la provincia de Buenos Aires con su banco principal tenedor de LELIC en lo financiero en la deuda en la cuestión del banco está la provincia también en una emergencia emergencia porque tenemos necesidades urgentes imperiosas y porque hoy como están las cosas va a haber que entre el parlamento entre la legislatura y el gobierno de la provincia afrontar estas situaciones vamos a tener que encontrarle la vuelta espero el apoyo de ustedes y la comprensión de todos ustedes y sobre todo el apoyo y la comprensión de todos los y las bonaerenses la situación social se conoce y tampoco voy a abundar hoy tiene la provincia según estadísticas privadas estas 5,5 millones de pobres pero además subió porque lo hemos visto lo ven ustedes la cantidad de niños que asisten a los comedores escolares en 2017 eran 17% de los niños y las niñas que asisten a comedores escolares luego perdón en el 16 17% en el 18 35% y ahora alcanza aproximadamente el 40% según las estadísticas de la Universidad Católica de la UCA 63,6% de los niños y las niñas en el cono urbano bonaerense se encuentran abajo de la línea de necesidades vinculadas a la pobreza de esto habló largo y tendido ayer nuestro presidente y dijo que hay una emergencia nutricional alimentaria en el país como no lo va a ver también en la provincia de Buenos Aires esto tuvo que ver con muchos programas obviamente con la política nacional obviamente con la situación todo eso está bien pero programas que se suspendieron que se interrumpieron que se redujeron aquí mismo en la provincia de Buenos Aires y esto también está vinculado con la situación productiva lo hemos dicho porque lo creemos así en reiteradas oportunidades la verdad es que la mejor política para terminar con las necesidades para terminar con la vulnerabilidad para terminar con el hambre es dar trabajo lo sabía Néstor Carlos Kirchner y la situación del comercio y la industria en nuestra provincia de cada una de sus ciudades de pueblos en todos lados en lugares donde no ocurría el comercio y la industria atraviesan una situación dramática tengo estadísticas que muestran que en cuatro años cerraron en la provincia 3.300 pymes industriales que cerraron 9.500 comercios y no voy a hablar mucho más simplemente voy a decir que no son números tengan más o menos cero son personas son hombres y mujeres niños de carne y hueso son trabajadores y son también empresarios comerciantes productores agropecuarios pequeños y medianos es gente de carne y hueso no son números y voy a mencionar porque los conocemos todos algunos casos algunas empresas empresas que tenían décadas de existencia que habían pasado varias crisis otras más nuevas pero Van Gogh en Florida cierre de planta 200 personas en la calle Carboclor cierre de planta en Campana 170 Atanor reducción de personal en Munro y Varadero 140 personas Extreme Gear en Esteban Echeverría 500 trabajadores y trabajadoras Gaele reducción de personal en Avellaneda 300 personas Berlop reducción de personal en Bolívar 100 trabajadores y trabajadoras Metalpar en Loma Hermosa cierre de planta 600 trabajadores y trabajadoras hemos recorrido buena parte de estas empresas en este tiempo hemos encontrado en la provincia de Buenos Aires a sus trabajadores y trabajadoras Tecnoforza Pehuajó Frigorífico Motomel estoy dando casos que son los pocos que salieron en los diarios y se hicieron públicos hay muchísimos más y también lo digo porque quiero desde el gobierno de la provincia agradecer y rendir homenaje también a los productores y a los empresarios PYME que sobrevivieron pese a las dificultades con creatividad buscándole la vuelta hermanados con quienes trabajan con ellos y que puedo decir que se iba a hacer con los tarifazos que se iba a hacer definidos por el gobierno nacional con la tasa de interés había instrumentos repito no tan poderosos escasos no tan financiados pero la gestión anterior estuvo meses con el ministerio acéfalo no se abrieron parques industriales cayó la asistencia a las PYMES del Banco Provincia ahora después voy a decir algo más concreto lo que quiero decir porque me surge es que todo esto que ocurrió y es un desafío para todos nosotros y todas nosotras no puede encontrar a un gobierno de la provincia de Buenos Aires o una legislatura distantes o ausentes hay que embarrarse hay que estar hay que acompañar hay que contener hay que ayudar hay que proteger al tejido productivo no importa lo que pase hay que hacerlo puedo seguir hablando de la infraestructura y las obras me exime hacerlo como dije que lo vamos a dar a conocer pero no puedo dejar de decir datos que hemos obtenido este último tiempo que de los 35.700 kilómetros de rutas y caminos rurales el 75% se encuentra o por falta de mantenimiento o por falta de atención en mal estado o regular estado que en términos de vivienda se redujo se redujeron las partidas de la provincia un 70% en términos reales datos presupuestarios y de ejecución que en términos de agua y cloaca nuestra empresa provincial no realizó conexiones que la provincia y tendremos que estudiarlo y lo digo humildemente porque tenía financiamiento crédito disponible de organismos internacionales un crédito disponible entre todos los programas para infraestructura de 1550 millones de dólares es una enormidad de dinero para la provincia obviamente hay necesidades enormes pero es mucho dinero la ejecución alcanzó solamente un 6% del total que había financiado obviamente depende de muchos factores pero hay que ponerse manos a la obra en la provincia de Buenos Aires el gobierno tiene que ponerse manos a la obra otro tanto con la producción agropecuaria ya he sido muy extenso cerraron en la lechería cerraron 515 tambos en la provincia se perdieron 4.000 pequeños y medianos productores porcinos en la provincia de Buenos Aires en todo el territorio en el interior rural familias hombres y mujeres que han perdido su fuente de ingreso lo mismo con los criadores de pollo con la producción de carne aviar lo mismo en la agricultura familiar se redujo un 61% el personal técnico y un 60% las semillas entregadas por Pro Huerta para la agricultura familiar nos lo encontramos en toda la provincia era una situación compleja lo era pero la provincia no hizo siquiera lo que podía hacer para compensarlo quiero hablar antes de terminar con este raconto de la cuestión energética no tengo mucho para decir porque lo sabemos todos la corte suprema en un fallo del 2017 dijo que las tarifas tienen que ser razonables razonable es que la empresa tenga una rentabilidad adecuada normal pero razonable es también que los y las bonaerenses los trabajadores los empresarios los estudiantes los docentes los maestros y las maestras todos puedan pagar esas tarifas y que las empresas lo puedan hacer también por eso digo si una tarifa no puede ser pagada por un jubilado no es tarifa es saqueo es saqueo porque hemos visto hemos visto los balances de las compañías tomando simplemente los dos años últimos que tenemos los balances no este alrededor de 20 mil millones de pesos de rentabilidad de ganancia entre las empresas reguladas por la provincia directamente no tiene lógica no tiene lógica hemos observado lo veremos mejor las inversiones con esa rentabilidad tendría que haber sido notorio y no lo fue y no lo fue entonces sobre la energía ahora en un ratito voy a decir algo concreto pero quiero simplemente agregar que hubo un intento de traspaso con la creación de un ente compartido con la ciudad de Buenos Aires sobre las empresas que tienen despliegue en los dos distritos yo creo que había un plan pero que fue primero interrumpido o tal vez acelerado precipitado por los resultados electorales y se constituyó un ente que todavía no termina de estar en funciones mientras el ente anterior el nacional le han pedido que deje de ocuparse hoy hay un vacío regulatorio esto lo puede entender cualquiera cuando hay un servicio público cuando ese servicio público está en manos de una empresa privada la verdad que dice la teoría económica más liberal en la que ustedes puedan pensar lo dice allá en 1776 el padre del liberalismo Adam Smith cuando hay un monopolio tiene que haber regulación del Estado y lo que ha pasado acá es que la regulación se la entregaron en bandeja a las propias empresas bueno con la salud oímos hablar de nuevos brotes de sarampión conocemos el Estado de infraestructura que tiene nuestros 77 hospitales obviamente hay cosas que se iniciaron como el tema del SAME o esto de salud metropolitano bueno lo continuaremos se le desplaza después la obligación a los intendentes así que tendremos que ver cómo viene funcionando qué se hizo qué falta y si están los municipios en condiciones de afrontarlo pero digo también digo también que el problema grave que hay con el sarampión tiene que ver con que sólo tres de todo el calendario de vacunas que tenemos sólo tres recibieron el 100% de las dosis requeridas son temas graves y no pienso dar golpes bajos lo que digo es que el estado de la salud en la provincia de Buenos Aires también está en emergencia la educación otro tanto la infraestructura educativa la caída de las retribuciones todo eso lo conocemos se registra en infraestructura al menos 2.000 obras que están identificadas y son indispensables de las cuales 600 son además de indispensables urgentes para garantizar el inicio del ciclo electivo ahora en el año 2020 los comedores escolares sufrieron un ajuste en términos reales mientras la demanda crecía y sabemos del deterioro salarial pero quiero hablar de algo más de nuevo sin calificativos quiero hablar para adelante pero no esperen ver ni un gobernador ni una vicegobernadora ni un gobierno de la provincia que se enfrente y ataque permanentemente a los maestros y maestras hay que defender la escuela pública hay que defender a la universidad pública a la ciencia a la investigación a quien se le ocurre cuando los maestros y maestras son parte de la estructura básica de nuestra familia de nuestras ciudades de nuestra provincia aprovecho para hacer un respetuoso homenaje a Sandra y a Rubén a sus familiares a sus compañeros por último seguridad y justicia por último seguridad y justicia el presupuesto en términos reales otro ajuste como salud como educación aproximadamente vamos a ver la ejecución aproximadamente de 30 puntos porcentuales las estadísticas del ministerio público fiscal de la provincia de Buenos Aires no una fuerza política muestran el aumento sostenido del delito en la provincia de Buenos Aires del 16 al año 18 es la realidad no es marketing es la realidad y creo porque hay delitos por ejemplo los vinculados con las drogas que crecieron un 126% son temas complicados pero que seguramente no se abordan con un ajuste presupuestario con pérdida en las condiciones de vida de los trabajadores de la seguridad de la provincia de la policía de la provincia de Buenos Aires profesionalizar capacitar ocuparse involucrarse no no alcanza con que las cuestiones no se conozcan tenemos que brindar seguridad a los y las bonarenses y la cuestión de las cárceles de la provincia miren hoy hay 49.000 según las estadísticas 567 internos hombres y mujeres privados de su libertad para 24.000 plazas hay una sobrepoblación notoria que además ha habido un fuerte crecimiento si no me equivoco la cifra eran 33.000 los que hoy son 49.000 eso genera la sobrepoblación penitenciaria que supera el 100% de la capacidad es una cifra jamás registrada en la historia del sistema penitenciario argentino que más ha venido acompañada de estas estadísticas en lo que hace a la criminalidad el índice se disparó a 309 cada 100.000 habitantes lo que duplica la estadística nacional esos severos problemas de derechos tan básicos como la salud y la alimentación generan condiciones muy duras inhumanas y no es que lo diga yo sino que sabemos además que en el último tiempo probablemente porque no quiero distribuirlo a nada más que eso por el ajuste por la reducción de partidas por lo que sea por problemas administrativos lo que sea pero sabemos que en el último tiempo la provisión de alimentos particularmente carnes pollo carne de vaca carne de pollo ha disminuido tuvo problemas de abastecimiento unidades que no recibieron suficiente comida por falta de pago del gobierno nos hablan de una deuda de casi 400 millones de pesos con los proveedores que es parte de esa deuda que digo que pasa pero que ha llegado a interrumpir el abastecimiento lo que derivó en los sucesos que conocemos bueno hay que asegurar que las cuestiones básicas estén cubiertas en las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires y después hay que darse un trabajo que no se va a poder resolver para mejorar las cuestiones estructurales miren la provincia se encuentra en un estado de emergencia financiera tarifaria productiva no es más que lo que describió también Alberto Fernández a nivel nacional muchos problemas como dije se arrastraban pero se agravaron muchísimo bien empieza entonces un nuevo ciclo y en ese nuevo ciclo en ese nuevo ciclo lo que vamos a hacer es encarar uno por uno de frente sin ocultarlo cada uno de los problemas y cada una de las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires lo va a hacer este gobierno provincial lo vamos a intentar hacer con el apoyo suspendiendo mezquindades cuestiones personales partidarias con el apoyo de la legislatura provincial pero lo que a mí me da certeza de que lo vamos a poder ir revertiendo es que esperamos contar con el apoyo de los y las bonaerenses que nos han mostrado que a pesar de las penurias que algunos pasan a pesar de los problemas de la incertidumbre del miedo perder el trabajo no poder pagar no llegar a fin de mes a pesar de todo eso no han perdido la esperanza y no han perdido la fuerza ni un solo ni un solo instante se ha visto esa energía de la provincia en todos sus rincones y también hemos tenido y lo celebro durante esta época intendentes e intendentas en la provincia de Buenos Aires que le pusieron el cuerpo las ganas el trabajo la militancia porque la función pública que se entienda es también un acto de militancia de convicción de ideas fue eso lo que impidió que la situación fuera mucho peor y les voy a pedir y les vengo a pedir que en todo lo que piensa emprender este gobierno podamos contar con la experiencia con el conocimiento con el despliegue con la capacidad de los intendentes y las intendentas de la provincia de Buenos Aires no venimos a gobernar desde el centro venimos a gobernar con todos y cada uno de los municipios con todos y cada uno y cada una de las intendentas intendentas quiero anunciar que le voy a pedir a esta legislatura que me acompañe con las emergencias que requiere esta hora económica política y social presentaré en su debido momento el proyecto correspondiente le voy a decir también al pueblo de la provincia voy a anunciar que pretendemos desde el primer día como dijo Alberto Fernández empezar por los que más necesitan empezar por los que menos tienen desde el primer día este gobierno se declara en lucha contra el hambre vamos a participar como provincia del plan integral Argentina contra el hambre ya lo venimos coordinando con los responsables nacionales con respecto a la situación compleja de la deuda provincial quiero decir que obviamente la provincia quiere y tiene voluntad de cumplir los compromisos pero necesita tener una estructura de deuda sostenible la situación financiera de la provincia es hoy delicada nos vamos a poner inmediatamente en contacto vamos a entablar un diálogo con los acreedores para buscar entre el gobierno su pueblo y ellos una solución para este problema sepan que la provincia tiene una deuda en dólares pero tiene también no una deuda financiera sino una deuda en salud una deuda en educación una deuda en trabajo una deuda en producción dijo Alberto si no crecemos no podemos pagar dijo Néstor los muertos no pagan sus deudas con respecto a la cuestión tarifaria no vengo a cargar las tintas saben que después del resultado electoral el gobierno saliente decretó un aumento para ahora los primeros días de enero un aumento del 50% de la distribución que representaría un aumento dependiendo del caso cercano o superior al 25% de las tarifas en todos los hogares de la provincia de Buenos Aires yo quiero decir que ese aumento lo vamos a dejar sin efecto y no lo digo no lo digo porque haya voluntad de no respetar contrato no es eso tenemos que someter la situación a revisión revisar lo actuado por eso también convoco hoy a las empresas del sector para trabajar en un esquema que sea justo que sea sostenible que sea razonable y que la gente las empresas los productores lo puedan pagar vengo a anunciar también que le hemos pedido al gobierno nacional que también retroceda y deje sin efecto este intento de generar un ente al que ya le nombraron un presidente miren el ente metropolitano que debería regular a las empresas que todavía no está en funciones no está conformado después de las PASO nombró un presidente 70% de los usuarios son de la provincia de Buenos Aires 30% de la ciudad autónoma de Buenos Aires el presidente es de la ciudad de Buenos Aires le pido al presidente de la nación Alberto Fernández que retrotraiga esta situación que se vuelva a foja cero como han dicho pero no a favor de una empresa o de una familia a favor del pueblo de la provincia de Buenos Aires no vamos a convalidar ninguna maniobra con respecto al presupuesto anunciado ayer el presidente de la nación que no que no iba a dar la discusión de presupuesto en el Parlamento Nacional y no lo iba a hacer porque él cuenta con un proyecto pero que el proyecto lo digo así porque en aquel entonces yo era diputado todavía es ciencia ficción no tiene realidad y no lo digo con ánimo descalificar miren los números de las proyecciones macroeconómicas del presupuesto nacional y saben ustedes que a la provincia le pasa no sólo esto un presupuesto presentado no aprobado y que se va a rediscutir necesitamos tener un marco de proyecciones del gobierno nacional que el presidente ha dicho que va a posponer hasta que conozca la situación bueno la provincia de Buenos Aires va a esperar que haya un proyecto de presupuesto nacional presentado porque también aquí en la provincia ni siquiera se ha presentado a la legislatura es decir que para hacerlo de otra manera tendríamos que trabajar contra el reloj y sin saber qué es lo que planea el gobierno nacional así que les voy a pedir que me acompañen con esta situación buscaremos los instrumentos para que esto no entorpezca las emergencias y las cuestiones que tenemos que atender seremos transparentes mostraremos todo el tiempo pero ni bien esté publicado el presupuesto nacional nos vamos a poner a trabajar contra el reloj para que la legislatura aquí de la provincia de Buenos Aires pueda aprobar y tengamos también nuestro presupuesto activa estamos lanzando y así como dije que vamos a presentar el diagnóstico de la provincia también presentaremos en los próximos días un plan un plan de emergencia que va a abarcar por eso en la prensa 100 días de gobierno pero es un plan de emergencia para la provincia de Buenos Aires que va a abarcar las demás áreas porque esto no es un anuncio de la misma embaradura pero si se lo quiero decir porque estoy enviando la ley del ministerio en la ley del ministerio hay un ministerio de las mujeres de las políticas de género y de diversidad sexual que es un nuevo ministerio hemos queremos un gobierno austero hemos comprimido la estructura del Estado provincial pero no podíamos dejar de atender una situación que es emergente dicen todos del último tiempo lamentablemente porque eso quiere decir que la igualdad de género tiene un retraso tiene una situación y tiene una deuda pendiente que vamos a intentar cumplir desde el primer día para el caso de las empresas de la producción rural urbana industrial de servicios vamos a instrumentar inmediatamente un programa de emergencia pyme no importa el rubro pequeñas medianas empresas pequeños medianos productores en el marco de esta emergencia productiva vamos a crear un canal único un canal único un registro único para las empresas que atraviesan dificultades un único canal pero una batería de herramientas pueden ser ficales tributarias pueden ser crediticias pueden ser de capacitación y ayuda puede ser de difusión pueden ser de asistencia técnica pueden tener que ver con la comercialización se va a crear una respuesta a medida les digo sé que la situación está complicada sé que todos conocen un comerciante un empresario que dice no aguanto más no puedo más lo que queremos hacer es detener esta verdadera sangría esta verdadera hemorragia que no cierre de ser posible con toda la batería de instrumentos con todos los recursos que podamos que no cierre no tengamos que lamentar el cierre de ni una empresa más y que no se pierda una fuente de trabajo más no sabemos que lo va a estar a la disposición y no lo vamos a responsabilizar a los que sufren esta situación estaremos cerca estaremos al lado de ellos y también quiero anunciar un programa de emergencia que en el marco de la emergencia educativa provincial un programa especial para la emergencia educativa que se ponga se aboque inmediatamente a solucionar las obras de urgencia para el comienzo de las clases quiero decir igual que me conmovió enormemente saber que en toda la provincia cuando viene el comienzo de clases las organizaciones políticas los clubes de barrio las llamadas organizaciones no gubernamentales nosotros las llamamos de la sociedad civil libres del pueblo pero que en toda la provincia se empieza a mover los vecinos y las vecinas agarra la brocha el pincel y se ponen a trabajar para que la escuela más cercana esté en condiciones va a estar el gobierno de la provincia pero vamos a convocar también al pueblo de la provincia para que nos dé una mano con las cooperadoras con los padres y las madres es una etapa de solidaridad y para terminar la provincia tiene creo yo una gran oportunidad ¿saben por qué? porque el año que entra el año que viene la provincia de Buenos Aires cumple 200 años de vida es el bicentenario de la provincia de Buenos Aires no importa cómo está no importa en qué crean qué responsabilidad atribuyan les voy a pedir que en el año del bicentenario de la provincia de Buenos Aires nos dediquemos a que los próximos 200 años sean 200 años de una provincia más productiva de una provincia más integrada de una provincia más solidaria de una provincia más justa que no dejemos y no permitamos que nadie nos venga a decir que la provincia de Buenos Aires es inviable no es inviable habrá habido gobiernos inviables habrá habido problemas lo inviable es que la provincia de Buenos Aires no tenga un plan estratégico integral no tenga una coordinación entre su gobierno provincial y sus intendencias lo que es imposible lo que es imposible es que no nos pongamos inmediatamente manos a la obra para eso nos eligieron ese es nuestro compromiso y quiero terminar hoy agradeciéndoles a todos ustedes a los y las bonaerenses pero quiero terminar con una cita de un gobernador anterior Antonio Cafiero que decía el que sueña solo solo sueña el que sueña solo solo sueña el que sueña con otros hace historia así que esa es nuestra convocatoria a todos de cualquier partido de cualquier extracción de todos los rincones de la provincia de Buenos Aires los invito a salir a reconstruir y después hacer historia en la provincia de Buenos Aires muchísimas gracias 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 muchas gracias gracias